La mastografía puede detectar una gran gama de enfermedades mamarias, no solamente el cáncer se diagnostica por mastografía. Muchísimas enfermedades, de las cuales la gran mayoría son consideradas benignas, pueden ser diagnosticadas por medio de una mastografía. De tal manera que no sólo las mujeres con sospecha de cáncer de mama o con riesgo de cáncer de mama deben de hacerse una mastografía, ya que este es un excelente auxiliar diagnóstico en prácticamente el 80 o 90 por ciento de las enfermedades que pueden afectar la glándula mamaria.